Pa' qué tú ¿Quién ya te reza? Que yo vaya a Palma Torra Si yo no puedo trabajar ¿Qué cosa yo vaya a buscar? Que yo no sé qué voy a hacer Pa' qué me dejes reposar Pues ya mi cuerpo está cansado Me estoy muriendo sin querer Ya yo está viejo, está cansado Y no me puedo ni mover Hasta la vista se me va Y usted no lo quiere creer Si usted no quiere que yo me muera No me mande a trabajar Ya yo disto lo que iba a dar ¿Qué cosa yo vaya a buscar? No puedo trabajar No puedo trabajar Que no puedo trabajar No puedo trabajar Ay, me duelen los riñones No puedo trabajar Y no puedo ni caminar No puedo trabajar No me mande a trabajar No me mande a trabajar No puedo trabajar Si ya di todo lo que iba a bajar No puedo trabajar Que ya no puedo ni caminar No puedo trabajar Que no me puedo ni mover No puedo trabajar Ay, maná, voy pa' la tía No puedo trabajar Oigo la memoria No puedo trabajar Y el trabajo no es seguro No puedo trabajar Música 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 No puedo trabajar Si usted ve que yo estoy ciego No puedo trabajar Y no puedo caminar No puedo trabajar 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 Oígame niña Teresa No puedo trabajar Yo estoy viejo hasta cansar No puedo trabajar Ya mi cuerpo no lo aguanta No puedo trabajar No se lo diga el mayoral No puedo trabajar Ese viejo está velando No puedo trabajar Y de aquí me va a botar No puedo trabajar Y usted va a tener la culpa No puedo trabajar Si no puedo ni caminar No puedo trabajar Eh, niña Teresa No puedo trabajar Eh, niña Teresa No puedo trabajar Por favor déjeme en paz No puedo trabajar Si yo no puedo ni comer No puedo trabajar Si yo no puedo ni bailar No puedo trabajar No puedo trabajar No puedo trabajar Y le voy a tener la culpa No puedo trabajar Gracias por ver el video.